Próximo mes de febrero, la reina y yo viajaremos a Angola y será, por cierto, nuestra primera visita de Estado a un país de África subsahariana. Y es una visita que, sin duda, esperamos con especial ilusión. En toda esta región, desde el Atlántico hasta el Índico, debemos seguir haciendo valer nuestra interlocución única, nuestro acervo rico de relaciones bilaterales y nuestra capacidad de acción multilateral, promoviendo nuestros valores e intereses al tiempo que procuramos ser mejores en la búsqueda del bien común. Queridos embajadores y queridas embajadoras, nos encontramos en una época de grandes cambios geoestratégicos y ante la configuración de un posible nuevo orden internacional, en el que el peso de China en el mundo adquiere un papel central. Al mismo tiempo, aspectos como la lucha contra el cambio climático o la protección de la naturaleza, la gestión de pandemias o el interés común en detener y prevenir guerras, nos empujan a trabajar con todos nuestros socios y amigos asiáticos, pero también para la consolidación de un entorno económico y comercial estable, que permita no solo crecimientos sostenidos y un mayor avance científico y del conocimiento, sino una mayor cooperación en la mejora general de los indicadores sociales a nivel mundial.